y alócalo que me rey inventa guau aquí tranquilo que acabo de levantarme muchacho y prendí un blog y tengo una nota del kilómetro ya tu chabelista dale para casa yo tengo una nota del kilómetro si me la deja te lo pongo pongo yo tengo una nota del kilómetro si me la deja te lo pongo yo tengo una nota del kilómetro si me la deja te lo pongo trae el fili de choco voy a enrolar los blones música para los tigres y barrio calentones la calle está picante yo soy el que la tiene fuerza con este loco que a ti no te conviene tú estás jodiendo mucho me estás dando pereza te he guardado cachazo para que deje tu mierda tú estás con tu loquera me sobra la bujía mejor date tranquilo para no son las porquerías la calle es palocante en el cuello diamante demasiado calibre no tengo contrincante la disco a mi me llama te voy dando candela demasiado talento para que tu mamá nieva yo tengo una nota del kilómetro si me la deja te lo pongo pongo yo tengo una nota del kilómetro a tu mujer se lo dejo hondo hondo yo tengo una nota del kilómetro la cotora me sale del coco yo tengo una nota del kilómetro si me la deja te lo pongo yo tengo una nota del kilómetro si me la deja te lo pongo pongo yo tengo una nota del kilómetro a tu mujer se lo dejo hondo hondo yo tengo una nota del kilómetro la cotora me sale del coco yo tengo una nota del kilómetro si me la deja te lo pongo el vida está lleno y no hay mesa vacía apaga la botella no la quiero prendía la chantita bellaca cuando me vio la paca tenemos la corta lo rinf nh las aca estamos dando los govos como dice jara se fue la vaca flaca la cotorra neta repartiendo la pieza se que usted lo tira gama 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 Yo, yo, yo tengo una nota del Quilombo, si me lo dejas te lo pongo, pongo. Yo tengo una nota del Quilombo, a tu mujer se lo dejo hondo, hondo. Yo tengo una nota del Quilombo, la cotara me sale del caca. Yo tengo una nota del Quilombo, si me lo dejas te lo pongo. Exclusive Music, Milwaukee en la casa, activo, 24-7, ¿qué es lo que? El Piketo Zorede, ya tú sabes, la gente fuerte. Morsi PR, William Crespo, F1, Gama, dímelo. Hay que tirar el corte, tírate, estamos ruleta. Yo, yo, yo tengo una nota del Quilombo, si me lo dejas te lo pongo, pongo. Yo tengo una nota del Quilombo, a tu mujer se lo dejo hondo, hondo. Yo tengo una nota del Quilombo, la cotara me sale del caca, caca. Yo tengo una nota del Quilombo, si me lo dejas te lo pongo.